Ante el aumento de los casos de COVID-19 y de las enfermedades respiratorias, las personas deben continuar con las medidas de prevención, sobre todo aquellas que tienen alguna enfermedad y otras que participan en actividades donde hay aglomeraciones. Hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta en este contexto. Número uno, lo que suspendió la Organización Mundial de la Salud fue la alerta mundial. Es decir, dijo la COVID-19 ya no es una enfermedad altamente peligrosa de enfermar y morir. Y la otra cosa es que la enfermedad ya no tiene ese impacto en la salud de que va a contagiar enormemente a la población, que va a colapsar el sistema y va a morir muchas personas. No. Sin embargo, tenemos COVID-19 en el país. La COVID-19 sigue siendo una enfermedad importante respiratoria que nos va a seguir dando, una enfermedad viral, que se va a sumar a influenza, se va a sumar a otros virus que dan gripe, se va a sumar a dengue y malaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar con las medidas de prevención. Hemos visto en la práctica y en cifras oficiales un incremento de esta enfermedad. Y me dicen, doctor, ¿es un incremento de gripe? Sí, la primera causa debería ser COVID-19, la segunda debería ser influenza. Por lo tanto, hay tres estrategias fundamentales que siguen teniendo validez. El uso de la mascarilla. Lugares cerrados, no ventilados, como los cines, por ejemplo. Lugares donde hay mucho conglomerado de personas. Y las personas enfermas. Las personas enfermas que por alguna razón tengan que salir de su casa deben usar mascarilla. Si va al centro de salud, si va al hospital, usen mascarilla. Las veces las manos constantemente. Utilice alcohol gel o alcohol líquido. El médico recomendó la importancia de seguir vacunándose. Fíjate que increíblemente me hacen preguntas, doctor, ¿y será malo vacunarme? A estas alturas, 2023, después de lo que pasó en la pandemia y la gran necesidad que hubo de vacunas, cuando inicialmente el país solo tenía un tipo de vacuna y vacunaba solamente a ciertas personas. Hoy tenemos dos vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que es la Sinophar y la Pfizer, que están en los centros de salud, que están en los grupos del Ministerio de Salud, que andan casa a casa, que andan en la calle vacunando a las brigadas de salud y las personas no se quieren vacunar. La COVID-19 te da una cobertura de protección de seis meses, lo mismo que la vacuna, más o menos. Entonces, cada año hay que vacunarse. El esquema de vacunación del Ministerio de Salud para este año es dos dosis de Sinophar o dos dosis de Pfizer. Hay que ir a los centros de salud, acérquese al más cercano y vacúnese para evitar enfermar y que pueda complicarse. Recuerden que existe todavía el COVID persistente o el COVID largo, que son personas que le dio COVID en el 2020 y todavía tienen secuelas de la enfermedad. Datos del Ministerio de Salud registran que entre el 13 al 20 de junio se diagnosticaron 54 casos positivos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.